Con más de 4 mil excursiones y miles de day pass totalmente gratuitos y un homenaje que honra el esfuerzo constante de los trabajadores turísticos por mantener la excelencia y el buen servicio a los visitantes. El gobierno de Quintana Roo mediante la Secretaría Estatal de Turismo y el sector empresarial celebraron el Día Mundial del Turismo. Este año la Organización Mundial del Turismo decidió honrar a la pieza fundamental para lograr la satisfacción del turista y el motor principal que nos permite mantener la excelencia y calidad en el servicio. A todos los trabajadores del sector turístico que hoy guardan sus uniformes o instrumentos de labor para disfrutar el paraíso. A través del programa de Aquí Soy, este día se recorrerán más de 15 mil kilómetros carreteros. Se visitarán más de 100 atractivos turísticos de Quintana Roo como playas, lagunas, paradores fotográficos, zonas arqueológicas, parques y museos. En total más de 560 horas de sana convivencia en rutas coordinadas directamente por personal de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo.